Elementos de la Policía Estatal aseguraron a cuatro hombres por la portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, presunta goma de opio líquida, equipo táctico y explosivos. A través de un comunicado se dio conocer que su captura se realizó el sábado en la localidad de Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo. Los sujetos eran buscados luego que atacaron cuatro domicilios particulares, la comandancia y un vehículo de la Policía Rural Estatal en la localidad de La Laguna, municipio de Eduardo Neri. Policías estatales de la Unidad de Fuerzas Especiales que realizaban reconocimientos en las localidades aledañas, al arribar a Filo de Caballos en el municipio de Leonardo Bravo, visualizaron a seis masculinos portando armas largas, mismos que al notar la presencia policial intentaron darse a la fuga, logrando los uniformados. El aseguramiento de cuatro de ellos, Faustino N. de 26 años, con domicilio en Zapotitlanta Blas, Guerrero, Alejandro N. de 25 años, con domicilio en Iguala de la Independencia, Gilberto N. de 22 y Bernardo N. de 39 años, ambos con domicilio en Tlaltizapán, Morelos, indicó el documento. Al momento de su detención portaban nueve armas largas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, un aditamento lanzagranadas, 26 cargadores para diferentes tipos de armas, 1.216 cartuchos útiles de diferentes calibres, presunta goma de opio líquida, equipo táctico y explosivos. Asimismo, les fueron asegurados dos chalecos tácticos, un pantalón y una fornitura pixelados tipo militar y una bolsa de plástico que contiene presunta goma de opio líquido, con un peso aproximado de 5 kilogramos. Por lo anterior, los cuatro masculinos, así como el armamento, presunta droga, equipo táctico y explosivos, fueron puestos a disposición en la Procuraduría General de la República en Chilpancingo, presentamos sus fotografías con el objetivo de que si son reconocidos como autores de otros delitos los denuncien en el número 089 o en cualquiera de las agencias del Ministerio Público de la Entidad, señaló. Foto, Policía Estatal de Guerrero, elementos de la Policía Estatal aseguraron a cuatro hombres por portación de armas de fuego, goma de opio líquida, equipo táctico y explosivos con información de Policía Estatal de Guerrero, FSR.